El Espíritu Santo Mil años paso sin besarte Sin darte amor, sin abrazarte Yo sé que tú sientes lo mismo Pero estoy cansado de no estar contigo Cuando me llamas al teléfono Logro fingir que estoy contento Pero inmediatamente con alguna tristeza inmensa Invade mi cuerpo Ya estoy cansado del te quiero De los mil te amos que me viajan Ven y dímelo cara a cara Que por papel no siento nada Ven tú y alárgame la vida Ven tú y curame esta herida Ven tú que por fotografías No puedo tocarte Mucho menos darte amor Ven tú por cada diez que adoras Chateando en la computadora Ven tú que no es lo mismo Hablarte que tocar tu cuerpo Y sentir tu calor Tu calor Yo no puedo ver pasar el tiempo Y cada vez tú estás a lo mejor Privándome de tu mirada Y de ver tu cuerpo Tendido en la cama Estoy cansado del te quiero De los mil te amos que me viajan Sin carta Ven y dímelo cara a cara Que por papel no siento nada Ven tú y alárgame la vida Ven tú y curame esta herida Ven tú que por fotografías No puedo tocarte Mucho menos darte amor Ven tú por cada diez que adoras Chateando en la computadora Ven tú y alárgame la vida Ven tú y curame esta herida Ven tú y a la boca Me sube por fotografías No puedo tocarte Mucho menos darte amor Ven tú por cada diez que adoras Chateando en la computadora Ven tú que no es lo mismo Hablarte que tocar tu cuerpo Y sentir tu calor Ven tú y asesina la duda De no volver a verte nunca Ven tú mi amor Ven por favor Tú, tú y a los まano cariño Oya, ló ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!